Música No te fallaré, somos compañeros, siempre estaré aquí, si me necesitas no te fallaré, somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor, compañeros de las dudas que tenga tu corazón, no te fallaré. ¡Feliz día del libro a todos! Pronto estaremos juntos trabajando unidos. Ahora, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!